Cuidado, los PARR y sus superpoderes mantienen cautiva la taquilla, los increíbles dos por tercera semana consecutiva sigue como la película más vista del fin de semana, la cinta de Disney Pixar lleva recaudado la espectacular cifra de 439,72 millones de dólares, dejando atrás a Buscando a Dory, que con el mismo tiempo de exhibición en salas llevaba 372 millones. Las cosas han cambiado en la superfamilia ahora Helen, el Astigirl, lucha para conseguir la legalización de los superhéroes mientras que Bob, Mister. Increíble, se hace cargo de la casa y de los pequeños. Desde la sala 4DX de Zinex podrás conocer los extraordinarios poderes de Jack y Jack, que podrán en aprietos más de uno. Cuidado, un nuevo villano anda suelto en la ciudad con un malvado plan que pondrá en peligro a todos los super. Jurassic World 2, el reino caído, se mantiene estable en el segundo lugar en el ranking, con una recaudación de 264,78 millones de dólares en el mercado estadounidense. Después de destruir el centro vacacional Jurassic World, los dinosaurios se encuentran en peligro ante la inminente erupción del volcán. Ven y vive toda la emoción en 4DX. Desde tus asientos simuladores serás testigo de cómo Owen Grady, Chris Pratt y Claire Didin, Brees, Dallas Howard, arriesgan sus vidas para salvar a los imponentes reptiles. En su primera semana en la cartelera nacional, Sicario D.O.S., el Día del Soldado, logra llegar a la tercera casilla del conteo, además debuta en los cines de Estados Unidos con 19,01 millones. La esperada secuela de, Sicario, Tierra de Nadie, ahora centra a su lucha contra el narcotráfico, la migración ilegal y el terrorismo, así que el agente Matt Graver, Josh Brolin, debe reagrupar a su equipo de operaciones con Alejandro Gillick, Benicio del Toro, si quiere vencer los cárteles que dominan la región. Las ladronas más glam desciende a la cuarta posición con O.C.A.N.S. 8, después de pasar cinco años en prisión Debbie, Sandra Bullock, está lista para hacer historia y robar un valioso collar en la Met Gala, y solo podrá hacerlo con la ayuda Lou, su fiel compañera. Nuestro top 5 finaliza con, Te atrapé, una divertida comedia que nos podrá acorrer, como cada año un grupo de amigos reúne para jugar el particular juego, en esta ocasión coincide con la boda del único jugador invicto haciendo pensar podría ser un blanco fácil, pero lo que no saben es que él está listo para defender su marcador. Ven y vive en Cinex toda la diversión que tenemos preparada para ti, consulta nuestra cartelera a través de www.cinex.com.ve. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.t.me.globovisión.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.